La situación de emergencia que atraviesan los trabajadores del transporte turístico preocupa al sistema político de nuestro departamento. El pasado viernes, luego de una extensa reunión entre el diputado del Partido Colorado, Eduardo Ellinger, y delegados del rubro Transporte y Turismo, se presentó al presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, una serie de planteos que explican la situación de vulnerabilidad laboral que atraviesan estos trabajadores debido a la complejidad sanitaria que vive nuestro país. En esta reunión participaron además del legislador nacional, los representantes de transporte turístico Yanela Novo y Eduardo Gali, quienes expresaron la compleja situación que atraviesan desde el 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria en nuestro país. Por su parte, el diputado, quien además estuvo reunido con integrantes del Grupo Puerto, Grupo de Punta del Este, Remises y Unión de Transportes del Uruguay, solicitó que su exposición escrita fuera elevada a los ministerios de Economía, de Industria, Trabajo y Turismo, a la OPP, a la DGI, al Banco de Seguros, a OCE y a UTE.